De hecho, andando viejo, que no conocemos. Bien. ¿Qué están haciendo? Te explicaremos luego. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Si descubren que no somos criminales... No pueden descubrirlo. Pero no quiero secuestrar al gobernador. ¿Secuestrar al gobernador? Oye, no vamos a secuestrar a nadie. Solo tenemos que sacar a estos ladrones de la casa. ¿El celular de papá? Claro. ¿Dónde está tu teléfono? Lo perdí cuando ustedes me atraparon. ¡Quiero saber qué está pasando! ¿Ahora qué? Tu estuche de magia. ¿Qué hay con él? Tienes maquillaje y sangre falsa, ¿verdad? Pero no sé cómo... Entonces, a trabajar. Tel, juega con esto. ¡Vámonos!